Muy bien. Eso. Agarra, agarra. Todo lo que usted tenga. Metale, metale, está facilito. Estamos en la cuenta de uno, dos, tres. Se fue. Agarre, agarre. 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 Eso, eso. Mientras más rápido mueva mucho mejor. Eso. Agarre, agarre. Necesito que agarre todo lo que pueda. Eso. Agarre, agarre. Metale, metale más bien. Metale, metale más bien. Eso. Agarre. Agarre, agarre. Eso. Póngale, 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 póngale. Eso. Agarre, agarre. eso, muy bien, más rápido, más rápido, para que se acabe el dinero, eso, muy bien, eso, agarre, agarre, todo lo que usted tenga, eso, metale, metale, está vacilito, agarre, 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 todo lo que usted agarre, todo lo que usted agarre, todo lo que usted agarre, todo se lo regalamos, eso, síguele, 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 eso, síguele, 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 métale, 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 eso muy bien muy bien siga 4 3 2 1 vamos a sacarle la bendita vamos a ver cuánto ha logrado usted sacar el día de hoy porque estas son sus navidades estas son sus navidades el día de hoy estas son sus navidades el día de hoy estamos regalando perdón no la ayuda vamos a ver cuánto se ganaba el día de hoy acá estamos regalando estamos con 20 dólares 21 dólares, 22 23 24, 25 y 26 dólares que se va a gastar este dinerito pues puede ser algo para mi y también algo para un detalle en la invasión que le dicen invasión pero es el barrio vive en el car ok mi amor le vamos a entregar su dinero este suyo tenga la bondad gállese lo que usted quiera y feliz navidad esta feliz o no? y porque no me regala un abrazo? claro que le puede decir a la gente? un mensajito un mensajito le voy a dar de parte mía un sueño que tuve una vez y es que Dios dijo que el mundo estaba en la oscuridad tenemos que buscar de Dios muy bien un aplauso para la señora hola